Música Desde Dublín salvemos las dos vidas Iniciamos queridos televidentes en este último bloque Este bloque donde comentamos y hablamos de las actividades de nuestra Arquidiosa de Santo Domingo Y de toda la iglesia en general Lo primero que hay que decirle es que nuestro alzobispo está en Dublín Y ahí en Dublín está participando de todas las actividades Que hoy, precisamente hoy, domingo, concluye en la ciudad de Dublín Todo este encuentro mundial de las familias Y ha estado participando y sigue participando también en Dublín en las distintas actividades Por eso nuestro alzobispo, que con su delegación, claro está, de la Pastoral de Familia y Vida Pues ha ido a apoyar al Santo Padre y a apoyar también a todas esas familias que están allá Y a todas las familias del mundo Necesitamos reforzar el valor de la familia del mundo entero Y que bueno que existen estos encuentros Encuentros de familia Y precisamente ahora en Dublín Otra actividad importante que ha realizado nuestro alzobispo Ha sido la de la renovación de los votos de unas religiosas Las hermanas misioneras del Sagrado Corazón de Jesús la semana pasada En la parroquia San Vicente de Paul Allí estuvo presidiendo esta eucaristía nuestro alzobispo Monseñor Francisco Osoria Y se consagraron unas hermanas, un grupo nuevo Y renovaron sus votos también Otro grupo de hermanas religiosas Que ya han entregado su vida al Señor Y en la vida consagrada Para ofrecerse a Él completamente Y dar testimonio del Reino de Dios en el mundo Con la consagración religiosa también Eso es en la parroquia La parroquia San Vicente de Paul San Vicente de Paul La celebración que ha tenido el alzobispo Muy bonita De hecho habíamos compartido ya un poquito la homilía de Monseñor En esa celebración Resaltando pues la importancia de entregar la vida al Señor Mucho más como lo hacen estas hermanas religiosas Consagrando todo su ser al Señor Padre nos estamos preparando Para ese gran trido festivo Del 40 aniversario sacerdotal de Monseñor Francisco Osoria 40 años ya 40 años Mire ahí está ese 4 y ese 0 gigante Y ahí está la figura del alzobispo Toda una vida Entonces mira padre Lo primero es el viernes 31 Por un concierto en el colegio Quisqueya Hay un concierto de juveniles De todos los fieles que quieran apoyar nuestro alzobispo Ahí también está el día primero Sábado primero a las 6 de la tarde En la parroquia San Antonio de Padua Ahí en Gasque Ojalá que puedan apoyar a las 6 de la tarde Del alzobispo Y también ya la gran celebración para culminar Es el domingo 2 A las 12 del mediodía En la Catedral Primada de América Vamos a apoyar nuestro alzobispo Que esos 40 años han sido fructíferos Esos 40 años han sido de bendición Para la iglesia dominicana y el mundo Por eso vamos a apoyarlo con nuestra presencia Que vamos a apoyarlo con nuestra oración ¿Verdad padre? Que bueno Y hay otra actividad padre Que desde ya nos está convocando nuestro alzobispo de Santo Domingo Y sobre todo que le está realizando O preparando la vicaría de pastoral, familia y vida Por la defensa de la vida Y reafirmando acá el valor de la vida Ha sido una actividad que ha sido pensada, concebida Para manifestar todo el amor que representa Recibir un niño o una niña Invitando a dejarlo nacer A dejar que esa vida venga al mundo Porque es un don de Dios Y vamos a tener entonces actividad El día 9 del mes de septiembre Frente al Congreso Nacional Salvemos las dos vidas A las 4 de la tarde será entonces la convocatoria Frente al Congreso Nacional Vamos a apoyar a esta actividad Y que bueno, yo me imagino que las familias, los matrimonios van ¿Verdad que sí? Claro, y estamos motivando nuestra parroquia Con nuestra pañoleta azul celeste La pañoleta azul celeste Ahora estoy buscando La pañoleta de salvemos las dos vidas Que interesante Quiero felicitar también a la promoción del 2008 Que se ordenó el 23 de agosto del 2008 En el año paulino A cada uno de esos sacerdotes Fueron 8 sacerdotes Ahí están celebrando Estamos celebrando en Acción de Gracia Celebramos el jueves pasado Ahí estamos en San Antonio de Padua Cada uno de esos sacerdotes El Padre Modesto El Padre Francisco Caraballo El Padre también Juan Bautista El Padre Mondesí El Padre Juan Carlos Y un servidor que estuvimos ahí celebrando Y dando gracias a Dios Por esos 10 años de vida sacerdotal Sacerdotal y de entrega a la iglesia Felicidades Padre Kennedy Y todavía se aceptan las felicitaciones Así que nos alegramos muchísimo Y agradecemos Y compartimos la bendición Entonces Padre El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda sobre usted y la acompañe siempre Amén Hasta el próximo programa